D.J. Zon B Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy agonizando, muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben a puro dolor Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di Te marchiasi que Yo intento discutirtelo Lo sabes si lo sé Al menos quedo a ti solo esta noche Prometo no tocarte esta segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Me abrió tu paraíso Tu está bien Fa gachas la mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parrefer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te digo aún Y mis problemas Sabes que se llaman tú Solo por eso Tú me ves a verme duro Para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir En qué fallado Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero Y te muevas Con esta historia Entre tus dedos Si me dieran elegir Una vez más Te elegiría Sin pensarlo Es que no hay nada Que pensar Que no existe Ni motivo Ni razón Para dudarlo Ni un segundo Porque tú has sido Lo mejor Que tocó este corazón Y que entre el cielo Y tú y yo me quedo contigo DJ Zon B Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas Por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú Lo que será Si necesito De tus besos Pa' que pueda respirar Y de tus ojos Que van regalando vida Y que me dejan Sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido Tan feliz Que te prefiero Más que nada En este mundo Si te he dado Si te he dado Todo lo que tengo Hasta quedar en deuda Hasta quedar en deuda Conmigo mismo Y todavía preguntas Si te quiero Tú de qué vas Si no hay un minuto De mi tiempo Que no me pasas Por el pensamiento Y todavía preguntas Si te quiero Y es que no ves Que toda mi vida Tan solo depende de ti Una flor dura un verano Un verano son tres meses Doce meses tiene un año Puede un año Ser tan breve Como es breve El diccionario Para definir Quién eres Te quiero No es te amo Te amo No es tan fuerte Si no es fuerte Lo que sientes Si es que sientes Que has amado Con el cuerpo Y con la mente Como yo te amo Salir al mundo Es como caminar En medio de una guerra Pero a tu lado Todo es más seguro Porque encuentro paz Le pido al cielo Que te proteja Que siempre estemos igual Que me ames igual Yo quiero estar contigo El resto de mi vida Que podamos estar Juntos hasta el final Poderme despertar Con tu sonrisa Es mi alegría Día tras día El problema No puedo hallarte El problema Es olvidarte El problema No es tu ausencia El problema Es que te espero El problema No es problema El problema Es que me duele El problema No es que mientas El problema Es que te creo El problema El problema No es que juez El problema Es que es conmigo Si me gustaste Por ser libre ¿Quién soy yo Para cambiarte? ¿Y si me quedé queriendo Solo ¿Cómo hacer para obligarte? ¿Cómo hacer para obligarte? El problema No es quererte Es que tú No sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? Si no te tengo ¿Cómo alejarme de ti? Si estás tan lejos ¿Cómo encontrarle una pestaña A lo que nunca A lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas? A lo que siempre fue un barranco ¿Cómo encontrar en la alacena Los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti? ¿Y cómo deshacerme de ti Si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti Si estás tan lejos? Si es que el problema No es cambiarte El problema es que no quiero Si la ves Dile que Que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado Que me tiene enamorado Que los días se han pasado Y ni cuenta yo me he dado Que no me ha quitado el sueño Y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy muy bien Que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero Porque ella no está Que va Dile que al final de todo Se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien Mejor dile que ya no me ves Y hoy que estoy tan despiadadamente solo Hoy que juegas fuegos para ver si me amas Oye que tus proyectos ya no van conmigo Y te sientes tan segura Y te sientes tan segura de mi amor Linda hoy te pido que me des respiro Voy a detener esta carrera absurda El amor no es algo que se busca en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que todavía estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto, tanto yo amé Ni siquiera llames, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar No vas a traerlos al mundo porque es obligatorio Porque son la base del matrimonio O porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela Que aprendan Porque la vida cada vez es más dura Ser lo que tu padre no pudo ser No basta Que de afecto tú le has dado bien poco Todo por culpa del maldito trabajo Y del tiempo No basta Porque cuando quiso hablar de un problema Tú le dijiste niño será mañana Es muy tarde Estoy cansado A varios cientos de kilómetros Puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico Va componiendo una canción en mi interior Sé que seguirlo suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Hoy que no estás Que me abandono poco a poco y tengo frío Sé Tus espacios nunca los podré llenar sin ti Que nunca vi las flores que tu pobre corazón Me entregaba Apago la luz Y me desplomo con el peso de mi soledad Veo esa luna en la ventana Veo esa luna en la ventana que me va a matar Y me concentro en la pared Buscando no pensar No pensar en ti Pero no puedo arrancarte Y tú te has vuelto tan absurdamente cruel DJ ZONME Es matarme con tu voz Y gritarle el corazón Aniquilarle la razón Y sin embargo estoy aquí Porque no hay nadie como tú Me ha hecho buen en mi interior Y me hagas ser alguien mejor Hoy necesito de tu amor La tarde se aleja El cielo está gris La noche aparece sin ti Callado en la playa Te lloro en silencio otra vez Me ahoga esta pena No puedo vivir Las olas no me hablan de ti Sentado en la arena Escribo tu nombre otra vez Porque te extraño Desde aquel noviembre Cuando soñamos juntos A querernos siempre Me duele Este frío noviembre Cuando las hojas caen A morir por siempre Noviembre sin ti Es sentir que la lluvia Me dice llorando Que todo acabó Noviembre sin ti Es pedirle a la luna Que brillen la noche De mi corazón Otra vez Otra vez Otra vez Dicen que el tiempo Es el mejor remedio Para olvidar Dicen que no hay mal Que dure cien años Y no es verdad Dicen que del odio Al amor Solamente un paso hay Y aunque lo intento Mil veces No puedo dejarte de amar No puedo dejarte de amar Dicen que la distancia Es el olvido Y a mi me da igual Porque por más que me alejo En mi mente Te escondes Y estás Enloqueciéndome Dicen y dicen Frases sin sentido Y están tan mal Porque no saben Porque no han sentido El dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días Se hacen grises Como las noches Y aquel sueño Nunca llega No sé cuándo Volverás Y aunque todo lo que dice La gente suena a verdad No hay más verdad Que la soledad Que siento cuando no estás Porque sin ti Nada tiene sentido Y a ti te da igual Porque no sabes Tú nunca has sentido El dolor de amar Cuando no se puede olvidar Y los días Se hacen grises Como las noches Y aquel sueño Nunca llega No sé cuándo Volverás DJ Zonbid NOS El dolor de amar No sé suivantes El dolor de amar Gracias.